No, así no. Míra ese muchacho. Míra ese muchacho, lo lindo que habló. Me dice mi hijo que se ha hecho viral. Claro que tiene que hacerse viral. Porque la gente entiende, la juventud entiende. Bueno, Luis, tiene una gran responsabilidad. El pueblo te subió. Pero si en cuatro años no, na, y para afuera que va. Dice el joven. Qué mente más lúcida, qué mente más clara. Repito, me identifico con esos conceptos. Es bueno que vayamos despertando y que vayamos entendiendo que por encima del pueblo, nadie. Ok, bueno, sigue.